Os voy a enseñar como frego, que es lo que he hecho yo a los suelos míos, ¿vale? Es buenísimo, abrillanta y los deja desinfectados al máximo, ¿vale? Mirad, esto es el líquido de jabón de lavar la ropa, un taponcito. Si no tenéis, pues le echáis un poco de mixto, ¿vale? Es buenísimo, os lo garantizo, que yo lo uso, vamos. ¿Vale? Y esto es vinagre, ¿vale? El olor del vinagre se quita, si tenéis de manzana mejor, lo malo que yo ahora mismo no tengo de vinagre, vinagre de manzana y voy a echar los vinagres de siempre, normalito. Se ha hecho un buen chorreón, a ojo, más o menos, y ya estaría listo, ¿vale? Después os enseñaré cómo se queda el suelo, se queda brilloso. Venga, un besito, espero que os guste y me gustaría que os suscribierais a mi canal para que se haga grande y me apoyéis. Y nada, un besito muy grande y que Dios os bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.